Hola amigos, muy buen día, soy Ceras y les voy a dar alguna guía básica para matar al Curve Tarot lo primero es que si no tienen amigos quieren matarlo solo si o si necesitan plus buscan acá en sesión online búsqueda personalizada seleccionan Curve Tarot si son bajito, principiante o veterano seleccionan el filtro lo van a aceptar y ingresan a algunas de las sesiones que les va a mostrar en la pantalla si son orientales la probabilidad de que tengan éxito en su casa es bastante mayor ellos juegan en la mañana y vienen bien en la noche eso eso es si quieren buscar una sesión para matar al Curve algunos consejos es que si entran a alguna de estas sesiones traten de no hacer otras cosas que no sea el Curve porque normalmente esta gente ve que están haciendo los demás y lo echan si es que están haciendo otras cosas porque obviamente la idea es matar al Curve así que les recomiendo que se concentren en matar a la Curve a modo de introducción Curve es un bicho bastante grande que está hecho principalmente para matarlo en grupo se puede matar solo es difícil matarlo solo de verdad que es muy difícil matarlo solo yo lo he intentado se puede hacer se puede hacer pero es muy difícil y para poder obtener la probabilidad de tener recompensas mayores hay que matarlo bien hay que destruirle varias partes y para poder lograrlo es muy difícil matarlo solo así que de verdad traten de si están solos hagan lo que sigan el consejo de verdad yo la mayoría de las veces lo he matado sin amigos y y bueno eso traten de matarlo en grupo bueno como verán el Curve la Curve tiene dos partes durante la pelea en general la primera parte está cubierta de oro por lo que es débil a rayo y la segunda parte cuando una abella le podemos quitar la cobertura va a ser débil a hielo cuando es débil a hielo pueden usar alguna alguna otra arma que la acomode la arma que la acomode más que pueda pegar daño de disparo no elemental o algún arma de hielo la última parte hay que romperle los cuernos que están en la altura por lo tanto por ejemplo la espada dual a lo mejor le va a costar un poco más pegarle lo van a poder hacer pero le va a costar un poquito más y se mueve bastante rápido por lo que a lo mejor no sé una si son lentos para moverse con alguna con alguna arma le recomendaría que trataran de buscar alguna con un poco más de movilidad porque los va a estar atacando constantemente ahí va a depender de ustedes la primera parte es un poco más compleja en cuanto a romperle toda la armadura toda la armadura es un bicho el bicho más grande del juego hasta ahora y su armadura es bastante compleja y tiene varias partes entonces hay que tratar de romper la mayor cantidad de partes rápido la mayoría de la gente que el set que recomiendo yo usa ballesta ligera de rayo con disparo de rayo la gracia que tiene es que al dispararle una al dispararle la bala va rompiendo todas las partes en el camino por lo cual se logra un DPS muy muy grande de hecho dos personas que vayan con una ballesta ligera y la sepan usar bien es más que suficiente para poder cumplir con el objetivo de la misión el set que recomiendo yo para empezar es este vamos a ocupar la saeta lunastra xenoyiva por que? por dos razones la primera es que tiene el disparo de rayo con disparo múltiple eso quiere decir que cuando disparen una bala van a salir tres lo que no va a aumentar mucho el DPS y la otra razón es que posee el bono afiladisimo tiro extra eso quiere decir que cada cierto disparo los puede salir el disparo gratis esto aumenta mucho también el DPS como va a poder estar disparando más más constante lo que vamos a buscar es el bono de daño elemental por crítico eso quiere decir que en este set tenemos que colocarle mucha afinidad y aumentarle el daño elemental por crítico que set tiene el daño elemental aumentado de crítico? es la maestría de ratalos que se usa sacando el set de ratalos la verdad no es muy difícil sacarlo es uno de los primeros sets que se pueden hacer y el otro set que lo tiene es de guardia del ray celestial es un poco más complejo sacarlo dado que solamente pueden sacar los materiales con eventos de hecho ahora están los eventos y tienen que buscar los eventos que dicen USJ este este es de rango bajo y este es de rango alto esas son las misiones que necesitan para poder hacer el set de guardia del ray celestial si no lo tienen busquen set de ratalos que que le sirven a ustedes bueno sin más preámbulo el set que tengo es como armas a detener un astra como ya les dije y el modelo de gigante para que? para obtener el bono de afinidad el bono de afinidad nos permite que cuando tenemos la afinidad llena nos da el le aumenta la afinidad en 10% por cada pieza por cada joya o nivel de skill que tengamos esto es muy bueno porque con la ballesta ligera si nos estamos moviendo no gastamos afinidad la idea es estar moviéndonos y estarle disparando a curva por lo tanto la afinidad va a estar llena vamos a tener un 30% de afinidad gratis sin hacer nada el otro la otra gracia es que como vieron anteriormente le mostré la curva solamente es débil tiene punto débil en las partes en el frontis en la cara en los cuernos y en los brazos por lo que el resto del cuerpo no es punto débil por lo tanto el bonus de punto débil no nos va a servir para el resto del cuerpo por ende yo creo que esta habilidad es más vital que por ejemplo voy a colocar el punto débil que acá le tengo un punto solamente bueno la cota de alma de ratalos nos da un elemento oculto de munición lo tengo con una joya poderosa las brazaletas de kaiser nos da afinidad le puse una gema ablandadora para llegar al 100% en los cuernos y en las patas pero la verdad ya sin eso ya tenemos un 75% de afinidad lo que es bastante bueno tenemos la faja de emperatriz en en las piernas en la cintura perdón y esta la elegí porque tiene bonus de salud y intervalo de evasión que la verdad nos van a servir bastante si es que somos nuevos el curve pega bastante y si tenemos poca vida nos puede matar fácil de un golpe por lo que yo la uso ahora si llegan a un nivel donde son pro y pueden esquivar todo se lo pueden quitar y elegir alguna otra set que le aumente un poco más el daño y no sea tan defensivo como esta con una joya crítica y guardia del rey celestial que nos da un bonus crítico y joya del experto como ya se lo han dado cuenta y se lo mencioné lo que buscamos más afinidad es bonus crítico y bueno eso sería todo y bueno la cigua es el elemento de munición más si es que avanzan en el juego o tienen la suerte de que el curve de tarot le lotea un rifle llamado callar rayo le recomiendo que lo cambie es una mejora bastante buena la gracia que tiene este rifle bueno al igual que el lunaster seno de Kiva tiene el disparo múltiple de rayo lo que es vital para la primera parte y hace más daño y tiene más afinidad que el lunaster seno de Kiva la otra diferencia que tiene es que ya tiene el elemento crítico por lo que no es necesario colocar el set de ratalos pero si tenemos que buscar el set de seno de Kiva para obtener el la skill de de afiladísimo tiro extra pero como existen sets de alto rango tal la tenemos en Kiva yagama nos permite tener una mejor defensa y jugar un poco más con la skill como verán en la barra de skill que tiene bastante mejoras por ejemplo ya le pude colocar ataque de rayo cosa que en el otro set no daban los slots para colocarle ese tipo de joyas por lo que es bastante una mejora bastante buena la única diferencia que tiene que encuentro que la otra ballesta es mejor es que esta no posee balas de sueño en algún momento se van a dar cuenta que cuando el curve llega a la última parte lo que hacen las ballestas o los arcos que tiene la skill es dormir a Lunastra para pegarle un bombazo con barriles y hacerle bastante daño al inicio de la pelea o durante la última fase este no la tiene bueno el set es bueno refletar a rayo corona de kaiser con joya crítica y de rayo tengo elemento oculto con unición en la chaqueta de kirin con joya de experto y una joya de rayo garras de senoyiva con carga prolongada por util especial y las joyas 2 gm es poderosa y una de fuerza espina de senoyiva gama con una joya liberadora y una de fuerza es por donde se nos lleva con una poderosa una de fuerza y una de experto una sigla maestra para tener más afinidad y el manto de nefugio y manto temporal este es porque curva es disparar todo fuego por lo que es vital también tenerlo para sobrevivir más lo otro que es importante al igual que la otra arma la modificación añadidas a la ballesta tienen que ser supresor de retroceso porque porque si no tenemos el supresor de retroceso con los tres niveles al momento de disparar el nuestro personaje se va a echar para atrás lo que nos va nos va a quitar movilidad y puede venir curve y tirar un poder y nos va a matar es vital tener el supresor de retroceso en tres con los dos set y bueno eso si están recién partiendo y juegan con más personas fíjense bien lo que hacen las personas los otros players que ya saben jugar en la primera parte pongan atención harto a la parte de los cañones al principio un poco enredado pero después de un par de veces van a darse cuenta que hacer lo mismo para las otras partes así que bueno eso chicos suerte espero que les haya gustado el video si les gustó un like y se agradece mucho más si se suscriben buena casa buenas noches y que tengan un buen día